Vengan para acá, pase, le pase de con confianza. Tú decías que te pone tenso, que no te salgan las cosas. Entonces ya estás relajado, te salió todo como querías. No se lo voy a decir. No se lo voy a decir. Ok, si tú no quieres decir, sí tenemos que escuchar lo que opinan nuestros críticos después de haberte visto. A ver... Uy, no, Osmel ya se está tapando la boca. Me habían dicho que Osmel había salido al baño y te alegré. No, ahí lo veo. Te tengo malas noticias porque está aquí, Yuri. Vamos a empezar contigo que has venido muy dulce esta vez, Yuri. Yo tengo que venir dulce porque aquí los expertos, pues ya tú sabes, pero yo vengo en dulce, en modo dulce. Entonces, ¿tu crítica de qué modo va a ser para Jorge Aravena y Sofi? Jorge, yo soy fan tuya porque yo veo mucha telenovela. Te admiro, tremendo actor. Señor, sé que lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo no es la bailada, pero lo haces bien. De técnicas y esas vainas, aquí los maestros, ¿ok? Pero yo te vi bien, te vi sueltito. Obviamente es la primera vez, hay que soltarse un poquito más. Y bueno, tienes una compañera que mis respetos... Excelente, excelente. Lo que hago es gracias a ella. Sí, no, no, no. O sea, mi amor, usted con esa sonrisa, con ese meneo, de ese cuerpecito, no, espectacular. A mí me gustó, proyectaron muy chévere, están felices, están contentos, porque mire, hay gente que cuando está participando tiene cara de pujido, como que están nerviosos. Ustedes se soltaron. De la técnica, ahí... De la técnica, entonces vamos directamente contigo, Toni. Algo que tú dijiste desde que lo viste la primera vez a ellos ensayando, me acuerdo perfecto que decías que Jorge volteaba mucho a ver a su compañera. Ya no sabíamos si era porque realmente estaba viendo nada más a la compañera porque lo enloquece cuando la ve y no se puede perder de ahí. O porque dijiste porque pudiera estar copiando. Entonces, ¿cómo viste ahora la situación? Bueno, se sigue manteniendo en ese rol, sigue mirándola mucho. Este es un baile que es punta, es de Honduras y de algunos países de Centroamérica. Y es un baile que sí que tiene cadera. La canción Sopa de Caracol, había un momento de cadera, cadera, cadera. Me faltó cadera ahí, ¿vale? Vi un poco en exceso el hecho de mirar mucho a ella, ¿vale? Estamos también en televisión, hay que mirar un poquito también a cámaras para fijar ciertos puntos. Pero bueno, es parte también de cuidarla a ella, la cuidaste muy bien. Pero como te digo, faltó su caderita, ¿eh? La caderita me hubiera gustado mucho más. No, pero si la muevo, mire. Jorge, Jorge, la intención era como ahí, allá adentro. Allá adentro. Ah, verdad, ya pasó. A ver, Aileen. Bueno, mira, estamos hablando de un tema que salió en 1991 y 33 años después, lo estamos escuchando y nos contagia. A mí me pareció muy popular, sí. A mí me pareció que te sentías como dice Tony. Tú necesitas a Sofía, te sientes más como seguro cuando estás con ella. Porque yo sin mujer no soy nadie. Ya sé, ya lo sé, lo sé. Pero tienes una presencia de galán de telenovela tremenda. Y como decía Yuri hace un ratito, estabas preocupado, pero no se te notaba tanto porque mantuviste tu sonrisa. ¿Y cómo te diste cuenta entonces si no se me notaba? Porque, porque seré dos pasos. Ah, porque eres actriz también, ¿no? No, y vi cuando estabas un poquito perdido y enseguida te recuperaste, pero no, estabas sonriendo, que nada más nos damos cuenta acá. Pero lo otro que yo te iba a decir, Jorge, yo veo tus live, yo veo tus videos de las redes sociales y tú le metes más sabor, le metes más... Lo que pasa es que aquí tengo un problema muy particular, es que toda mi vida he bailado, he sido muy fiestero y bailo de todo, pero a nivel de fiesta. O sea, como me vaya saliendo lo que suene, estoy bailándolo, pero aquí es cinco, seis, siete. No, el siete es este, el paso ocho. Ya sé. Entonces, por tiempo sí es un poquito complicado. Claro, lo sé. Y también sé que han tenido que montar tres números, porque los que llegan al viernes también, o sea, sé las complicaciones que conlleva, el peso, la presión de ser evaluados, todo eso. Pero yo sé que tú das muchísimo más, porque te he visto, te he visto corriendo, te he visto moviéndote, te he visto cantando y bailando. Ah, otra cosa, me encantó que cantaras la canción mientras bailabas, porque eso se nota que la estabas disfrutando. ¿Y quién no la canta? Aileen, por ti lo voy a hacer la próxima vez, te muevo más las caderas. Por favor. Lo que es lo mismo, ya no te trates de defender. Vamos a ver, Yuri, yo sé que ya me hablaste un poquito de él, pero sí quisiera escuchar ahora una crítica. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con mis compañeros y con Tony, de que sí, o sea, sopa de caracol es mucha cadera, ¿verdad? Le faltó sopa al caracol, que le faltó un poquito de sopa al caracol. Le faltó más caracol a la sopa. No, exacto. O lo que sea, al revés, al revés. Exacto. Yo sí pienso que sí, obvio, les falta a él, por si... Es que como yo digo, cada chango a su me cante, pero está bien, después de vez en cuando los changos tenemos que bailar y tenemos que cantar, y está bien. Y él lo hace bastante bien, pero sí, falta un poquitito. Yo soy bailarina y sí considero que sí le falta, tú sabes. Y claro, es que con esa muchacha al lado yo miraría, pero todo el tiempo. Ahora, chicos, yo les digo, respiren un poquito, respiren porque ahí viene Osmel, viene la opinión de Osmel, nuestro crítico. Como dijo Yuri, Jorge es un excelente, un excelente actor. Pero eso no fue una sopa de caracol, eso fue una sopa de aburrimiento. Se supone que este es un show para que los televidentes se despiertan y no nos volvamos a dormir otra vez. Porque yo estoy a punto de producción, tráiganme por favor un café doble. Aquí tienes otro chocolate. No, gracias, chocolate o un martillazo por la cabeza, lo que sea después de esto. O sea, ¿tú qué crees Osmel? ¿Qué más tienen que hacer ellos para que no nos dormamos? Bailar. Ah, bailar. Pero se han bailado, hijo mío. Eso es lo que dice tu cabeza, Osmel, eso dice tu cabeza, pero ahora dile la verdad, ¿qué dice tu corazón? Exacto. Ahí, 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 llega, llega, llega. Así profundamente. Yo, 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 mira, y Jorgito, yo creo que ya lo dejaba ahí, yo lo dejaba ahí porque llega el momento de la puntuación. No vamos a hacerlo enojar más, necesito saber cuál es la puntuación porque ellas son nuestra tercera pareja del día de hoy. Ya tenemos 10 puntos, tenemos 7 puntos. Ahora, si ustedes logran superar esos puntos, sería maravilloso. Ahora sí, Tony, necesito que me des tu puntuación. ¿En serio? ¿Estás listo, Tony? ¿En serio? Tony, ¿qué vas a poner? De veras. Tony, Tony, ¿estás listo? Y ahí ya tenemos. Familia, familia, acabamos de ver a Jorgito Aravena y Sofi, después tuvieron una fuerte, fuerte crítica de parte de nuestro panel de críticos. Nos quedamos en Tony, que iba a dar su puntuación, así que, ¿qué creen, chicos? ¿La escuchamos ya o seguimos con el nervio? Ok, Tony, ten piedad. Me gustó que te perdiste, pero te recuperaste. Ah, te diste cuenta. Se dio cuenta. Todos. Mi puntuación para ti, para Sofía, es... Un dos. Vale. Ailín. Bueno, mi puntuación para ti, para Sofía, es... Es un dos porque quiero más de ti y sé que lo puedes dar. Cuatro puntos. Ok. Ok. Tristemente, como ya lo hemos estado diciendo, Yuri solamente está como crítica, no está calificando porque no sería justo para los participantes que bailaron ayer. Pero sorpresas se han visto el día de hoy de parte de Osmelitos, así que, Osmelitos, sorpréndenos. Hoy sigo muy condescendiente con el puntaje. No como ayer, que di cero a muchos participantes. Sí. Bueno, solamente se da cero cuando se merece. No, 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 cero nunca. Por favor. No. No, yo le pedía a producción que me tuvieran aquí. ¿Pusiste cero? No, no, no. Ayer no dio puntuación. Ayer no dio puntuación. Es un problema, ¿eh? Da igual, pero tienes que ser respetuoso con la gente que trabaja bien. Mi puntuación es... Un uno. Mejor que cero, ¿estamos de acuerdo? Demasiado. Mejor que sin puntuación, tenemos cinco puntos hasta el momento. ¿Algo que quieras decir, Jorguito? Sí, que reto al jurado para mi baile del jueves. ¡Eso! Esa es la actitud. ¿Sofi? ¿Sofi? Sí, vamos con todo el revés.